Buenos días, mi nombre es Javier Prieto Sabugo, pertenezco al hub de LabDo de Múnich y he hecho este tutorial un poco para explicar cómo sería la instalación automatizada de los sistemas de LabDo por medio de los scripts. Quería también daros las gracias por ayudarnos en este proyecto y bueno, pediros que si tenéis cualquier duda acerca de este proceso pues que me mandéis un mail a mi elección javierprieto arroba labdo punto org. Este método se basa en simplemente la automatización de los pasos que se ejecutan en el sistema de restauración de imágenes de discos duros. Todo este proceso está explicado en otro vídeo tutorial que he hecho antes entonces igual si no lo habéis visto yo creo que sería positivo que le echaréis un vistazo porque bueno ayuda a entender lo que lo que vamos a enseñar ahora. Este método como veréis bueno nos permite que con una interacción de simplemente dos o tres minutos dejemos restaurando no son las imágenes sino también todos los contenidos que tenemos ahora mismo disponibles en LabDo automáticamente sin que nosotros tengamos que dedicarle más que esos dos tres minutos. Lo que es importante entender es la estructura de los contenidos en el disco USB que va a estar esperando el script porque bueno al estar automatizado pues ya tiene configurados unos sitios donde le está esperando los fuentes de las que realizar la instalación. Luego os voy a enseñar un poco por encima cómo están estructurados los scripts, también los logs que van dejando para que podáis entender lo que están haciendo. Si habéis visto el vídeo anterior pues para que podáis un poco extrapolar exactamente qué pasos de la instalación manual se están haciendo y cuándo y si alguien quiere incluso entrar en el script y modificarlo a su antojo, seguro que hay algunos puntos donde se puede mejorar, no lo dudo, pues bueno también es bueno que lo entienda. Y nada y por último os enseñaré los pasos que quedarían de hacer después del script que sería el cambio del del keyword una vez más y ajustar los los breves específicos de eso es difícil de estos dos pasos es bastante difícil de oír. Y por último bueno también os enseñaré cómo se puede utilizar uno de los dos scripts el que instala el contenido de forma independiente. En caso de que ya tengáis un ordenador labdo que está instalando y de repente queráis instalar más contenidos de los que tiene o un idioma nuevo que no está instalado pues bueno el script install labdo content que cree para integrar con el auto deploy toda la instalación de contenidos se puede llamar de forma independiente. Los scripts que vas a necesitar para hacer esta instalación automática son dos, el de auto deploy y el install labdo content sh. Estos dos scripts ya vienen incluidos en la versión de labdix, en la última versión de labdix y los podéis ver en el directorio de home de root. Estarían aquí en este caso serían auto deploy 18 y install labdo content sh. Como veis también aquí hay unos accesos directos desde el escritorio. En alguna versión he visto que estaban mal enlazados y por eso a mí siempre me gusta arrancarlos desde el terminal que como habéis visto a estas alturas ya lo sabréis se abre aquí abajo. La documentación, muy recomendable, siempre mirar la documentación de todo lo que se utiliza está copiada en el escritorio también y bueno ahora de todas formas vamos a ir sobre ella. respecto a las versiones pues bueno siempre conviene mirar con qué versión se está trabajando esta documentación está hecha por la versión de 0.48, no cambió mucho en la última en la que hay ahora mismo que es la 0.49 versión 0.49 aunque a medida que se vayan actualizando los requerimientos y las versiones de labdix incluyendo también versiones más actualizadas de este script en principio no va a cambiar mucho el funcionamiento puede que se añade alguna una corrección de algún bug, alguna pequeña funcionalidad pero bueno tampoco me volvería muy loco intentando utilizar siempre la última versión porque como vais a ver con la 0.49 se puede hacer ya una restauración perfectamente. y bueno que nos dice la documentación pues la documentación nos describe un poco por encima los dos scripts que necesitamos el auto de project 18 que como hemos visto pues ya hace directamente el borrado y el restore y la configuración del host id el install content labdo que hace simplemente, bueno no es nada simple configura los contenidos del lenguaje que hemos explicado de una forma bastante ordenada y aprovechando al máximo el espacio disponible en el disco y lo que quería que vierais aquí pues es la estructura que está esperando el script a la hora de acceder a los datos entonces bueno, vemos que la información que necesita se estructura en, se divide en tres partes las imágenes de los discos duros que queremos restaurar esto lo vimos en el video anterior que bueno, en el video anterior ya lo veíamos como un disco duro y lo tenía en el disco raíz ahora para utilizar el script si que es necesario totalmente que esté en el disco raíz es donde lo va a buscar y si no están ahí no va a poder restaurarlas y del mismo modo a la hora de instalar los contenidos los contenidos los espera que estén en el subdirectorio wiki archive dentro de los contenidos sabemos que tenemos las versiones offline de la wikipedia las Showa wikis, las está esperando también descomprimidas y el contenido llamado wiki, contenido web que es el que veíamos que se accede desde Firefox que lo está esperando directamente debajo de wikis dividido por países, por lenguajes este contenido se ajusta, esta estructura se ajusta un poco a la que tenemos publicada en el FTP es algo en lo que tenemos que trabajar todavía para ponerlo 100% idéntico aquí veis como están las Showa wikis directamente comprimidas en nuestro caso tendríamos que descomprimirla para ponerla en nuestro disco duro y en el caso del contenido web sí que está tal cual lo está esperando el script lo podéis descargar, copiarlo en vuestro disco duro para que tenga una estructura como la que estáis viendo aquí en esta captura y luego pues ya viene una explicación de las configuraciones que hay dentro del script esto en principio no lo deberíais de tocar a menos que cambien las imágenes o que queráis trabajar con vuestras propias imágenes y luego se explica también en la documentación un poco lo que os voy a enseñar yo ahora en vivo los distintos parámetros que está esperando y lo que quieren decir así que nada, bueno, ya tenemos, hemos arrancado de nuestra versión de Labdix y vamos a restaurar nuestras imágenes entonces, como hemos visto, llamamos por medio de BAS el script BAS Autodeploy 18 y nos pide, ok, que disco es el que queremos borrar y en el que queremos restaurar y nos enseña que aquí, bueno, solo está viendo un disco duro es una recomendación muy buena tener conectado el otro disco duro del que queremos restaurar las imágenes si no, va a ser difícil que podamos trabajar así que lo conecto y empezamos de nuevo aquí está si lo veis ahora ya sí que lo veis que está conectado podemos incluso ver las imágenes bueno, aquí no están todas las imágenes que aparecen en la captura de pantalla porque he estado haciendo un poco de limpieza y aquí las wikis y las ovas que habíamos visto, vale conviene tenerlo desmontado creo que ya está corregido pero antes fallaba si lo tenía montado no lo volvía a encontrar dicho lo cual, ejecutamos vemos ahora sí que nos vea los dos discos si habéis arrancado Labdix desde USB yo como estoy trabajando con máquinas virtuales lo tengo montado directamente la ISO pero bueno, si estáis trabajando en el mundo real con el USB conectado es fácil que aquí veáis también un tercer disco que sería el USB en el que tenéis la imagen de Labdix entonces, bueno, leemos cuidadosamente sabéis que siempre que andamos conectando, borrando y restaurando discos es mejor mirar un par de veces en que disco queremos borrar vamos a ofrecer el de 82 y el de 1 TB el de 1 TB es el mío, no quiero borrarlo de todas formas acordaros que se puede ver aquí también así que SDA vale, desde que disco queremos restaurar que disco queremos utilizar como fuente pues el disco SDB aquí veis que aparece una opción comentada entre paréntesis Samba bueno, tengo algunos colegas que en vez de montar las imágenes desde un disco duro se utilizan el sistema de compartición de ficheros Samba tiene un servidor en red en el cual tienen las imágenes a restaurar entonces, bueno, cree esta pequeña puerta atrás para que ellos también puedan utilizar el script aunque en principio a mi me gusta más utilizarlo desde USB le decimos USB, SDB vale, un pequeño que no estaba montado y te recuerda aquí a ver antes de que continúes este era un segundo mecanismo, ¿no? si alguien se lo quería leer y podía darse cuenta de que estaba a punto de borrar su sistema te lista de todas formas las imágenes que él está viendo en el directorio raíz vale para que tengas una bien sepas igual te puede dar otro ring de ah, no veo la imagen que quiero o porque no se ve nada vale eh, disargo de images que puedes instalar de aquí un aviso este aviso está creado para cuando se estaba utilizando este script desde PartiedMagic porque había un problema con PartiedMagic que si se arrancaba en 64 bits en una arquitectura distinta de la arquitectura del ordenador que ibas a restaurar te restauraba pero luego daba problemas en el caso de LabDix es tan bueno LabDix que esto no pasa entonces, bueno, lo especifico también aquí en el mensaje, ¿no? si estáis utilizando PartiedMagic deberías de reiniciar en el modo correcto pero bueno, eh si estás utilizando LabDix puedes continuar así que como estamos utilizando LabDix continuamos y ahora te enseño las imágenes que tienen configuradas no son las que tienes tú en el disco duro sino las que están un poco contempladas en el script esto si luego queréis hacer imágenes customizadas o cosas más avanzadas tiene mayor importancia pero bueno, en principio yo no le prestaría demasiada atención como había antes en la lista que en el disco duro ahora mismo solo tengo imágenes en inglés no tengo esta en español pero es de 32 tengo esta en inglés de 64 pero es de 250 gigas bueno, le voy a poner en inglés aquí te está preguntando en qué lenguaje o sea, de todos los discos duros o sea, de todas las imágenes que tienes en tu disco duro están configuradas te pregunta qué lenguaje quieres y el script ya automáticamente detecta dentro de tu tamaño del tamaño de disco duro solo te permite elegir entre las imágenes que te caben en tu disco duro y también en la que están creadas en la arquitectura de tu procesador de forma que así disminuimos un poco la capacidad de error selecciono cero que nos daba la lista de las dos imágenes que podía utilizar el eje de la primera y aquí vendría la pregunta que nos permite el eje nos permite configurar automáticamente el host id de la máquina entonces nos ahorra el tener que editar los archivos de hostnames y de host id si habéis visto los vídeos anteriores bueno, pues un pequeño paso que nos ahorramos también teniendo en cuenta que es muy posible que ya tengáis taggeado o dado de alta en el sistema del abdo el ordenador entonces, pues bueno, pongamos un, dos, tres, cuatro, cinco aunque este ya está en uso porque lo taggeamos el otro día vamos a poner a lo mejor ya cuando veáis esto ya vamos por el 18.000 vale también hemos incluido la posibilidad de saltarnos el borrado del disco duro lo cual no recomiendo a menos que tengáis una muy buena razón para ello, como ya he explicado anteriormente, bueno el commitment que tenemos con nuestros donantes acerca del borrado de los datos es bastante fuerte como algunas veces puede ser que tengamos discos duros nuevos o igual estamos reinstalando un ordenador que ya tenía otro sistema labdo instalado en este caso estrictamente no es necesario pues entonces nos lo podríamos saltar está puesto a propósito que para saltarte lo tienes que escribir exactamente y es con con estas mayúsculas para que, bueno, por lo menos te tengas que ver bien lo que estás haciendo y aquí viene la pregunta de el contenido adicional como sabéis pues bueno, mientras más contenido instalemos mejor aquí te pregunta cuál es el idioma o los idiomas de contenido que te gustaría instalar y en qué orden porque en qué orden pues bueno, pues empiezas para el auto por ejemplo, si escribes es Swahili English pues bueno, ese será el orden si el contenido español llena el disco duro pues no se instalará nada de Swahili nada de inglés por ejemplo, si estamos haciendo ordenadores para para Uganda donde se habla Swahili inglés yo te recomendaría primero estar a Swahili que son contenidos muy pequeños nos garantizamos que los tiene y luego ya llena el disco duro con contenidos en inglés separados por comas por último, ya nos ofrece la pregunta de qué queremos que haga cuando termine de de hacer todo el restore estos procesos pues bueno, como sabéis se llevan tiempo y son bastante bastante susceptibles de dejar de ser dejados pues durante la noche o si por ejemplo nos vamos el fin de semana dejarlo haciendo esta pregunta nos ofrece la posibilidad pues bueno de hacer que el ordenador automáticamente o se apague o se suspenda pues ahorrándonos el consumo de energía hasta que volvamos a estar delante de delante de él yo personalmente prefiero la opción de suspender porque bueno nos permite volver a ver cómo han quedado los logs del proceso con power off pues bueno cuando lo vuelvas a encender te encontrarás el sistema restaurado si hubiese habido algún problema pues es más difícil de prácticamente imposible de detectar entonces vamos a elegir la opción de de suspender y nada ya eh está el proceso iniciado y ya te puedes ir a dormir a tomarte un café lo que quieras he incluido un pequeño comando para obtener un poco de información bueno de la que te solicita la herramienta de labdo a la hora de a la hora de taguear los ordenadores como el proceso de borrado es largo pues para que te entretengas puedes ver aquí algunos de los datos que te piden para que puedas ir a la a la página de labdo y rellenar y rellenar los datos de este ordenador bueno pues después de unas horas o al día siguiente ya venimos a ver cómo ha terminado el proceso como he dicho dejándolo a suspender después de de la instalación podemos pues ver lo que ha pasado incluso hacer algún reto que si vemos que necesitamos corregir algo pero sin más dilación vamos ya a ver lo que ha hecho el script aquí vemos el log del borrado que habíamos dejado haciendo cuando nos fuimos vale automáticamente lo que hace después es llamar al llamar al partición clonzilla con directamente meten en la consola de comandos el comando que habíamos visto en el vídeo anterior que utiliza para restaurar entonces estos logs están generados por el propio clonzilla que es cuando está bueno reconociendo el disco preparándolo si queréis echarlo en detalle más detalle pues podéis ver en la documentación de clonzilla propiamente dicho el SFDisk lo revisa que esté correcto para empezar la la el restore ¿no? aquí sería cuando cuando empieza a hacer el restore nos aparecía antes la pantalla la pantallita azul si hubiéramos estado aquí delante del ordenador lo hubierais visto yo sí que lo vi pero bueno nos quise hacer pasar por la espera de ver cómo borraba todo el disco duro entonces está restaurando aquí la imagen después de la restauración de la imagen hace un resize es el resize que habíamos visto antes con GPartit para para utilizar todo el disco para redimensionar la partición que en principio está creado con 20 GB con el tamaño que necesita hacerla extenderla para ocupar todo el disco y poder aprovechar mejor el poder aprovechar el disco duro luego prepara el group que es el bueno pues el el programa que se ocupa de gestionar en el arranque como he dicho acerca del group también podéis ver un montón de información en internet si queréis si queréis ver cómo funciona aquí vemos como el script mete el hostID que le hemos configurado no sé si lo dije antes en el vídeo si en la pregunta el hostID le daisintro directamente no lo corregiría dejaría un hostID por defecto que hay que cambiar después del primer boot como vimos también en el vídeo anterior esto está aquí hecho automáticamente por nuestro script y luego ya vemos cómo empieza la virguería de los de la instalación del contenido en los distintos lenguajes aquí vemos que primero lo que hace simplemente el script es si como antes cuando lo invocamos le dijimos que instalase los tres lenguajes los tres idiomas lo que va a hacer es correr el script de instalación de contenido específico de contenido para cada idioma una vez entonces aquí lo primero que hace es correr el script de instalación para el lenguaje español aquí vemos los parámetros de dónde está cogiendo la información esto es porque nuestro disco usb está montado en home party magic party mag que es el que utiliza el script bueno labdix para hacer las restauraciones también para ver más información acerca de montajes pues de sistemas de archivos pues ya lo he dicho en internet hay mucha información el disco de destino está montado bajo mnt también para el proceso de montaje y lo que hace el sistema el fichero perdón el script de copia de contenidos pues es ir extrayendo los contenidos a este de home labdix public que es donde vimos antes que está tenemos estandarizado en labdix que es donde vamos a estar copiando los contenidos entonces vemos cómo empieza sacando el contenido es rachel que bueno es un gran una gran recopilación de vídeos de de la Khan Academy de contenido offline no quiero entrar aquí en lo que es cada contenido vemos cómo va instalando aquí los distintos paquetes y nos va diciendo lo que queda esto es free megas when starting el script de contenidos a la acción calcula de los 82 gigas cuántos quedan libres y le resta estos 5 gigas que le he configurado para que dejen de margen obviamente queremos instalar contenidos pero tampoco queremos llenar el disco duro de forma que nadie pueda guardar nada o que la memoria ram no pueda crecer entonces le dejamos 5 gigas de margen para que el usuario pueda trabajar con normalidad y que hacemos con el resto del espacio pues le empezamos a copiar todos los contenidos que quepan para aprovechar al máximo este dispositivo cuando vaya a su destino vemos como aquí lo que hace el script es mira a ver nos quedan 60 gigas de margen osea estarán bien ocupados con el sistema operativo 5 y los y los y los paquetes de software educativo que ya vienen incluidos libreoffice ahí y entonces calcula que le quedan 60 gigas entonces lo que va mirando el script es ok me cabe el paquete de Rachel si pues lo descomprime cuanto queda ahora 40 gigas me cabe la wikipedia de wikibooks me cabe wikinews y vemos como va disminuyendo en la cantidad de memoria libre vemos que aquí donde los va dejando vale Skipping wiki archive wikipedia for schools esto es una pequeña pequeña chapuza que he hecho porque bueno me di cuenta que wikipedia for schools está contenido dentro de Rachel entonces en el archivo de configuración simplemente lo que hice es configurarlo como que es enorme para que el script se lo salte y no lo instale ya en videos igual en videos más avanzados os enseño como retocar la configuración del script para añadir más o menos contenido podemos cambiar la prioridad con la que se van instalando las cosas prioridad cuando se van instalando las cosas quiere decir con qué cosas instalar primero de forma que se llena el disco duro nos aseguremos por lo menos que eso va instalado dentro del contenido vemos como aquí termina el de correr el script de instalación para el idioma español y como habíamos configurado empieza con el idioma de Swahili una vez más source destination deja los 5 gigas de margen vemos como es el mismo proceso en Swahili están configurados nuevos contenidos porque bueno tenemos menos contenidos offline disponibles en el FTP por último inglés en inglés ya vemos que quedan 13 gigas instalar wikibooks deja 8 perdón wikinews y aquí luego vemos lo que empieza a pasar cuando ya no tenemos suficiente espacio vemos como no va no va a instalar wikipedia porque wikipedia ocupa 45 gigas ya sólo nos quedan 8 gigas para instalar luego no le escribes que no se para aquí sino que simplemente mira a ver ok cuál es la siguiente cosa que tengo configurada para instalar pues que si me cabe puedo seguir instalando aunque me haya saltado algo ya muy grande porque no cabía pero puedo llenar el disco aquí oscurría lo mismo cuando llega wikinaria ocupa 4 gigas sólo le quedan 3 bueno aquí este output ya lo vamos a empezar a ver más a menudo porque ya estamos un poco en el límite vemos cuando llega cuando quedan 123 megas libres ya prácticamente no puedo instalar nada aquí conseguimos meter con calzador el tansanian xams y bueno así hemos conseguido llenar el disco duro luego la una parte más compleja del script lo que hace es preparar el menú index html file que es bueno si habéis visto en él en el vídeo de contenidos o en el vídeo de antes cuando abrimos el firefox y nos aparecen disponibles las cosas que están instaladas pues bueno lo que queremos es que simplemente enseñe las cosas que están instaladas precisamente en el en el ftp hay un index html en una página de índice que en el que aparecen todos los contenidos que están disponibles lo que hace este script es dinámicamente quitar las cosas que no ha conseguido instalar de ese index html de forma que el usuario sólo pueda ver las cosas que realmente están instaladas si no obtenga error y bueno al final pues nos dice que ha terminado el script aquí nos dice cuánto queda de espacio libre que ya es el espacio con el margen que le habíamos dado y lo que nos dice bastante importante es bueno al final tienes todo lo que hemos restaurado está montado debajo de mount en caso de que quieras cambiarlo y bueno gracias a esto podemos darle un último vistazo a lo que ha sido instalado a lo que ha sido configurado si por ejemplo vamos a mt si miramos lo que hay debajo de mt vemos que es un sistema de ficheros de un ordenador linux de tal forma que podemos acceder por ejemplo si hubiéramos visto algún problema durante el cambio de hostname de hostname perdón no confundir hostname y hostname pero bueno esto es para otro capítulo si quisiéramos volver a cambiarlo pues aquí podríamos si hemos visto que ha pasado algo en la estación de contenido podemos verificar que los contenidos están ahí en el archivo index en el archivo index que bueno ahora os veré os enseñaré como funciona los contenidos en inglés también están ahí en Swahili bueno podemos verificar que las wikipedias están también donde hayamos esperado esperado vale pues vemos por ejemplo pues están las de Swahili y las de español en inglés no están todas vimos que se había saltado la wikipedia en inglés porque no había espacio y bueno por lo que a mi respecta este sistema tiene pinta de que ya está bien y bueno aquí tendríamos ya reiniciado nuestro brand new ordenador vemos como el hostname ha sido seteado automáticamente y si entramos el ordenador debería ser exactamente igual que el que habíamos restaurado utilizando Parties Magic perdón habiendo hecho la restauración manual de Clonesilla que vimos en el vídeo anterior no exactamente igual porque en este en teoría veremos como tenemos que tener un montón de contenido instalado de forma que ya estamos aprovechando totalmente el disco duro para transmitir pues un montón de material educativo al destino os recomiendo que veáis el vídeo acerca del contenido y de Xowa para que sepa exactamente que es lo que estamos instalando si tenéis algún problema o queréis instalar alguna cosa más de forma manual aparece explicado ahí vemos pues habíamos instalado material en español y en inglés el material en su agilidad un simple folder de vídeos para el cual no hay enlace directo creado todavía en Firefox por eso no lo veis aquí pero sí que estaría en debajo de public ¿no? os voy a enseñar rápido la Windows Home public aquí las wikis y el Xowa material en su agilidad que habíamos visto son los vídeos de Vox os voy a enseñar muy rápidamente cómo funcionan ah bueno el index html que comenté antes este se basa en una plantilla en la que están no quiero entrar mucho en detalle de esto de cómo lo está hecho en el script pero bueno hay una plantilla que ofrece todas las cosas que tenemos a disposición lo que hacía el script es simplemente mirar a ver qué es lo que he instalado y quitarlo de aquí de forma que el alumno no obtenga el error o que esto no está instalado simplemente un poco cosmético y añadirlo también claro aquí para que aparezcan las para que aparezca en favoritos de tal forma que si lo cierras en un momento dado pues bueno cuando vuelva a abrir el explorer vuelva a aparecer y habíamos dicho por último que os iba a enseñar cómo poder utilizar el script de instalación de contenido de forma independiente no cuando lo llamo automáticamente autodeploy sino si por ejemplo digamos que tenemos un sistema instalado solo con español y de repente nos llega el requerimiento de instalar tradicionalmente inglés porque lo habíamos preparado por ejemplo para llevarlo a un país de un determinado en el que necesitábamos el contenido en español y ahora nos surge alguien que está viajando a África y necesitamos añadirle el contenido en inglés entonces lo que hay que hacer es conectamos el disco duro donde están los contenidos aquí estaría elements copiamos los scripts que podéis descargar del FTP vale open in terminal sí importante mirar los comandos la documentación para ver cómo se llama el script y los parámetros ya hemos ido sobre la documentación no vamos a perder más tiempo en esto y lo ejecutamos vas install install lab2content vale nos dice como hemos metido no lo hemos llamado como lo está esperando nos dice vale tenéis que ejecutarlo como sudo vas install contents esto era el nombre que tenía antes ahora se llama install lab2contents sudo es para que pueda para ejecutar comandos con permisos elevados vas es el la versión de shell que utiliza porque bueno si lo llamáis con sh puede que haya alguna de las líneas que falle de forma que llamadlo así y luego el lenguaje que queremos instalar source destination y la cantidad de espacio que queremos que dejar de margen lo único que quiero recalcar aquí es bueno pues que el source content es el lugar donde está accesible el disco duro en nuestro caso sería media lab2 elements vale aquí ya debajo de media lab2 elements es el distrito anti-store contenido que queremos instalar wiki archive y el destination que ahora ya no es mt home lab2 porque como ya estamos arrancados en el disco duro sobre el que queremos constar será directamente home lab2 public ok de forma que vamos a invocarlo menos el end menos source ya habíamos dicho media lab2 elements sabéis que con el tabulador llaméis al autocompletar de linux del shell de linux tenemos menos source menos destination home lab2 public vale y menos free vamos a dejarle 5 gigas y lo llamamos nos pide el password del lab2 y nos dice que no existe porque como os había comentado antes ahora el script se llama de forma instalado content ok y agregamos si no lo está diciendo vale que no se está instalando nada está saltándose todo porque no tiene espacio ah bueno claro hemos dicho que tendríamos queríamos instalar la parte de inglés pero para eso no tenemos espacio porque tendríamos que hacerle espacio habíamos visto antes como habíamos llenado el disco duro hasta los topes entonces no nos va a dejar instalar nada para tenemos que hacer sitio vamos tenemos que quitar la parte de inglés sino no la vamos a poder reinstalar df-h punto este comando lo utilizo mucho en estos scripts de instalación nos sirve para mirar a ver el espacio que queda libre en el disco en el que estáis trabajando es lo que está diciendo que el disco de 81 gigas solo nos quedan libres 5,0 muy curioso lo de que dice que es de 81 gigas y están utilizados 72 entonces aquí me faltan 4 gigas ¿no? pero sospecho que sea por el swap pero ahora vamos a ver sospecho que sea por el swap pero que ya comentamos en el video anterior el lo del swap en unix en linux u.18 pues dicho lo cual si voy a borrar todo todo lo que está en inglés ¿vale? vemos que nos quedan 7 gigas libres ahora ya podríamos 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 instalar más cosas entonces volvemos a tenemos sitio para instalar las cosas en inglés le vuelvo a dar y vemos cómo está funcionando de la misma forma que había funcionado cuando le llamábamos antes cuando se llamaba directamente desde el auto deploy vemos cómo salta el el wiki porque bueno pues lo hemos borrado cuando hemos borrado hemos borrado solo los contenidos offline la wiki simplemente mira que cuando llamas al script mirando que está instalado de todo el contenido en inglés y ya está instalado pues solo salta para ahorrar tiempo ¿vale? dice que cuando empiezas tiene 7 gigas quitas los 5 gigas y solo quedan 3 2,8 pues empieza a instalar a instalar los contenidos ¿no? y bueno aquí veis como ha terminado de la misma forma que antes ha salido todas las cosas quedan demasiado grandes para hacer para hacer copiadas y ha instalado lo demás se ha preparado el index.html file que como vimos antes y bueno esto sería todo por esto hoy día así que nada muchas gracias de nuevo por participar en nuestro proyecto y si queréis si tenéis alguna duda pues bueno podéis escribirme o también podéis mandar una también podéis escribir en el muro de soporte de 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 labdo que sería labdo.org barra content barra labdo menos global menos support menos lgs barra activities y bueno pues hasta la siguiente